Hola a todos y a todas, hoy finalizamos con el tema de habilidades para la vida. Este mes hemos estado hablando de las habilidades sociales y para concluir vamos a hablar del manejo de problemas y conflictos. Resolver conflictos con éxitos depende básicamente de la capacidad de regular el estrés y de la capacidad para controlar las emociones. Aprender a resolver conflictos de manera saludable aumentará la comprensión del otro, generará confianza, fortalecerá la relación, sea del tipo que sea. Pero para poder llegar a la resolución saludable y exitosa del conflicto, es fundamental controlar el estrés y conocerse. Cuando las personas no reconocen sus propios sentimientos, se dejan llevar por el estrés. Solo puede prestar atención a un número muy limitado de emociones. Además, en estas condiciones, las personas no son capaces de entender ni siquiera sus propias necesidades, lo que hará mucho más difícil comunicarse con los demás. Reconocer los problemas es el paso previo para empezar a manejarlos, verlos con otros ojos, pedir ayuda para alcanzar otros puntos de vista, asumirlos como oportunidades para transformarnos. No es posible ni deseable evitar los conflictos. Gracias a ellos, renovamos las oportunidades de cambiar y crecer. Pueden ser una fuente de sinsabores, pero también una oportunidad de crecimiento. Podemos aceptar los conflictos como motor de la existencia humana, dirigiendo nuestros esfuerzos a desarrollar estrategias y herramientas que permitan manejarlos de forma creativa y flexible, identificando en ellos oportunidades de cambio y crecimiento personal y social. A veces, más que fuerza, los problemas nos piden flexibilidad, levedad, desechar prejuicios, tener la mente abierta.